Hola, bienvenidos a esta sesión sobre la API de búsqueda de Microsoft Graph. Como ya sabéis, Microsoft Graph es el núcleo de nuestros desarrollos en Microsoft 365 y como tal, nos ofrece diferentes endpoints para extender la plataforma. Vamos a hacer un repaso a las capacidades de Microsoft Graph para usar Microsoft Share en nuestras aplicaciones, así como las posibilidades de extender Microsoft Share con nuestros propios conectores. Primero de todo, aquí tenéis mis datos, presentarme. Bueno, soy Alberto Díaz, el director de tecnología e innovación en Encamina. Ahí tenéis mi blog, uno de nuestros blogs, mis cuentas de Twitter, LinkedIn y demás. Pero bueno, si queréis contactar conmigo, ahí tenéis la cuenta de Twitter con lo que estaré encantado de ayudaros en cualquier cosa. Agradecer el apoyo a nuestros patrocinadores. Bueno, gracias a ellos podemos seguir haciendo estos eventos, aunque en este caso sea virtual por problemas de... Bueno, pues ya lo sabemos todos, ¿no? Por problemas de la pandemia. Pero bueno, seguimos contando con ellos y seguimos que, bueno, pues en este caso nos han colaborado con una serie de regalos que vamos a sortear en el evento y que podéis participar para poder ganar cualquiera de estos regalos que estáis viendo aquí en pantalla, ¿vale? Entrando un poco en detalle ya en lo que es la sesión, bueno, pues hay datos, hay indicadores, hay estadísticas y estudios que llevan a que el 20% del tiempo de un empleado se pasa haciendo búsquedas, buscando información, realizando búsquedas dentro de, a lo mejor, SharePoint, realizando búsquedas dentro de los distintos sistemas, distintas herramientas que tienen dentro de la organización donde está, bueno, pues toda la información organizativa, ¿vale? Esto al final, si lo llevamos a números y asumimos, por ejemplo, que hablamos o que tenemos mil empleados con una media de 80 mil dólares, pensé que estos estudios son americanos, estamos hablando de una pérdida en productividad de unos 16 millones de dólares. O sea, muchísimo, muchísimo dinero que tardan, bueno, que perdemos o que las empresas pierden en el tiempo en el que se está buscando, pues, contenido dentro de la organización. Y tenemos que intentar mejorar, ¿no? Hay diferentes modelos, por ejemplo, seguro que podéis encontrar sesiones sobre minería del conocimiento o knowledge mining usando servicios de Azure o incluso cómo mejorar las búsquedas en SharePoint. Y hoy lo que os voy a hablar es de cómo extender Microsoft Share para que podáis añadir vuestros propios contenidos empresariales para que los usuarios puedan buscar y puedan encontrar el contenido que necesitan en cada momento utilizando lo que es toda la capacidad de búsqueda que hay detrás de Microsoft Share, ¿vale? Para quien no lo sepa, ya hace un par de años Microsoft Share se ha convertido en el buscador de Microsoft 365 y el objetivo que tiene es ser la plataforma única de búsqueda dentro de cualquier aplicación, dentro de cualquier sistema que haya dentro de Microsoft 365, ¿vale? Bien estamos en Office, bien estamos en SharePoint, bien estamos en OneDrive, bien nos vamos a Yammer, cualquier búsqueda, incluida la de Teams, o eso esperamos todos, pues está basada en Microsoft Share y a partir de ahí vamos a poder encontrar cualquier contenido de lo que tenemos dentro de la plataforma, ¿vale? Todo esto gracias a Microsoft Graph, ¿vale? Todos ya conocemos a Graph, esa API que nos permite pues tener todo el conocimiento, tanto de trabajo, como de los empleados, como de todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Y que al final, pues sea una API que nos permita concentrar toda la información. Bueno, pues como tenemos esa API que permite concentrar esa información, de ahí es donde Microsoft saca Microsoft Share, ¿vale? Un único buscador donde podemos encontrar, buscar personas, donde podemos buscar grupos, donde podemos buscar documentos, donde podemos buscar información que hay dentro de los sitios, mensajes que hay en Yammer y por supuesto, pues mobile, ¿no? Y uno de los grandes avances que a lo mejor podemos encontrar y que no parece tan relevante es que abrimos PowerPoint y tenemos un buscador y ese buscador es Microsoft Share, ¿vale? Y ahí es donde está realmente el potencial de Microsoft Share, ¿no? Estemos donde estemos, vamos a poder lanzar una búsqueda. Primero, por supuesto, vamos a tener un contexto de búsqueda en función de la herramienta de donde estemos lanzando esa búsqueda y a partir de ahí podemos extender esa búsqueda a toda la organización con lo que fijaros el potencial de este buscador y todo lo que Microsoft nos quiere ofrecer con él, ¿vale? A partir de aquí, pues podemos tener, añadir Booksmart, buscar dentro de PowerApp, buscar dentro de sitios, de localizaciones. Bueno, al final podemos buscar en cualquier, prácticamente en cualquier sitio, ¿no? Al final, pues bueno, eso, una única API que nos permite buscar en cualquier de los workload o cualquiera de los servicios, aplicaciones que hay dentro de Office 365, que nos permite a los desarrolladores extender, ¿vale? Esas búsquedas y que incluso podemos hacer lo que Microsoft llama el multi-entity share, ¿no? Las búsquedas multi-entity, ¿no? Que quiere decir que al final yo puedo buscar bien ese elemento sea de SharePoint, bien ese elemento sea de Yammer y hacer una búsqueda con todas esas entidades a la vez, ¿vale? Con lo que no solo nos basamos en un único buscador como puede ser SharePoint, que nos permite buscar dentro de documentos o dentro de los elementos de lista, sino que también podemos extender o incluir dentro de esa búsqueda elementos de Yammer, elementos de Teams, elementos de OneNote, elementos de Word, o sea, un montón de contenido que para Microsoft son entidades de búsqueda que están dentro del buscador indexadas dentro del buscador. Bueno, ¿qué puedo hacer con Microsoft Share o cómo puedo configurar o cómo puedo personalizar, ¿no? Al final, fijaros que desde más complejo hasta menos complejo, pues podemos utilizar el AutosDevox, ¿vale? Y buscar en el contenido que ya está configurado de las aplicaciones y de los workloads que Microsoft tiene en Office 365 o Microsoft 365, ¿vale? A partir de ahí tengo una capa de administración y de configuración donde puedo crear bootmark, donde puedo crear localizaciones, donde tengo una configuración de Q&A, donde puedo cambiar el scope de búsqueda por defecto para que el comportamiento de las búsquedas sea diferente al que tenemos ahora mismo. Bueno, pues al final tenemos ciertas configuraciones y si seguimos avanzando en complejidad, pues podemos empezar a añadir búsquedas externas, contenido externo. Hay una serie de conectores que veremos un poquito más adelante que nos permite añadir nuestra propia información de una forma muy rápida y con un asistente muy sencillo. A partir de ese conector, de ese contenido nuevo que añadimos al índice, podemos añadir nuevos verticales, nuevos layouts, donde se pueda mostrar esa información de forma directa, ¿vale? Y que el usuario tenga una forma de visualizar o de buscar ese contenido que hemos añadido como contenido externo, ¿no? Y luego, por supuesto, si ya nos vamos a la parte ya más extrema, más compleja de desarrollo, que también lleva más esfuerzo, al final vamos a poder añadir nuestras propias entidades de negocio. Se me ocurre un base de datos, un Jira, no sé, un montón de información que vamos a poder añadir a ese buscador o incluso poder desarrollar nuestros propios webbar, ¿vale? Porque también vamos a tener API para poder desarrollar nuestros propios webbar que permitan hacer búsquedas específicas sobre esos verticales o sobre esos contenidos externos o contenidos internos que podamos añadir, ¿vale? Con lo que fijaros que tenéis la posibilidad de meter contenido al índice, ¿vale? Que ya veremos más adelante cómo, y también tenéis la posibilidad de poder desarrollar nuevas interfaces de búsqueda para todo ese contenido que tenéis, ¿vale? Bueno, todo esto es, bueno, gracias a Microsoft Share y lo que quería contar hoy es sobre los conectores de Microsoft Graph, ¿vale? Cómo poder crear nuestros propios conectores, cómo poder indexar nuestro propio contenido y cómo poder buscar dentro de ese contenido que hemos añadido, que hemos indexado a la búsqueda, ¿vale? Fijaros que el diagrama que tenéis en pantalla es muy explicativo, ¿no? Al final vamos a tener todo lo que ya hace Microsoft Graph, que es indexar Teams, indexar ToDo, indexar las conversaciones, indexar la información que hay en grupos, la información que hay en SharePoint, la información que hay en Exchange, o sea, todo eso y añadirle nuestros propios datos al índice, ¿vale? Que pueden ser bases de datos, que pueden ser otros documentos que tengamos en otro sistema, información que podamos tener en otras clouds, o sea, un montón de información que vamos a añadir a Microsoft Graph para que podamos buscar, ¿vale? Por defecto, vamos a tener unos conectores desarrollados por Microsoft, ¿vale? Que ahora veremos, por ejemplo, hay un conector de SQL Server, hay un conector de Azure Data Lake, o sea, hay un conector web, ¿vale? Y esos conectores nos van a permitir añadir de una forma muy rápida esa información al índice y luego configurarla para que sea buscable. Luego, Microsoft está trabajando también con unos ecosistemas de partner para que puedan crear sus propios conectores, y os pongo un ejemplo, sabemos que Jira es uno de los sistemas más utilizados de gestión de incidencias, ¿no? Pues Microsoft está trabajando con Jira para que exista un conector, ¿vale? Para que podamos indexar la información que hay en Jira dentro de Microsoft Share y podamos buscar contenido que hay en Microsoft Share, contenido, perdón, que hay en Jira desde Microsoft Share o de cualquiera de nuestros desarrollos utilizando la API de Graph, ¿vale? Y luego la otra parte que es poder inyectar como desarrolladores o como clientes de Microsoft Share o de Microsoft Graph y crear nuestros propios conectores, ¿vale? Y crear nuestra propia, pues utilizando la API de Microsoft Graph, poder añadir contenido al índice y poder buscar a través de Microsoft Graph ese contenido que hemos indexado desde orígenes externos, ¿vale? Bueno, si entramos un poquito más en detalle en los conectores, pues bueno, aquí tenéis un diagrama de lo que Microsoft está trabajando, ¿no? Al final hay una capa muy de alto nivel donde tenemos, pues todo lo que Microsoft ya está indexando dentro del contenido de Microsoft 365, ¿vale? Ahí es donde, bueno, pues tenemos SharePoint, tenemos Office, tenemos una experiencia de búsqueda dentro de BIM, vamos a tener o tenemos una experiencia dentro de Windows y todo el contenido que se está indexando del contenido que hay dentro de Microsoft 365. Y en esa parte ya podemos personalizar la experiencia de búsqueda, ¿vale? Y podemos hacer nuestros propios buscadores utilizando la API y hacer nuestros propios webpacks o incluso modificar ciertos aspectos del comportamiento como vimos antes, ¿no? Poder añadir, por ejemplo, un Q&A que pueda resolver cualquier pregunta que se pueda hacer ante una búsqueda, ¿vale? Si bajamos un poquito más y nos llevamos ya hacia la parte de nuestros conectores o nuestros orígenes de datos empresariales, Microsoft ha desarrollado una serie de conectores que tenéis ahí a la izquierda, ¿vale? Que puede ser Azure Data Lake, un Windows File Share, un Enterprise Website, una wiki basada en MediaWiki, ServiceNow, que es un Jira, ¿vale? Un servicio de incidencias como Jira, o Microsoft SQL Server. Eso ya son conectores que tenéis disponibles para poder indexar vuestra información, ¿vale? Ahora os enseñaremos una demo, ¿vale? Y veréis como de una forma muy simple podéis, pues por ejemplo, indexar vuestra web corporativa utilizando Microsoft Share para que los empleados puedan encontrar contenido dentro de vuestra web, ¿vale? Y aparte, pues hay una serie de fabricantes como puede ser Adobe, como puede ser Amazon, Atlapsian, Dropbox, que están preparando conectores para que también se pueda buscar dentro de sus aplicaciones utilizando Microsoft Share, ¿vale? Con lo que veáis, o sea, tenéis un potencial increíble, ¿vale? De poder centralizar todas las búsquedas de vuestra organización utilizando Microsoft Share. ¿Qué pasos tenemos que seguir para configurar un conector? Aquí estamos hablando de los conectores que pueden ser o los configurados o los determinados por Microsoft, desarrollados por Microsoft, o incluso los de terceros, ¿vale? Pero al final, bueno, dentro de la administración de Microsoft Share tenéis una opción de configurar conector. A partir de ahí lo que tenéis que hacer es conectar a vuestro origen de datos con un modelo de autenticación que esté soportado dentro de ese conector. Definir cuál va a ser vuestro esquema de búsqueda utilizando los datos, las propiedades o los campos que vienen de ese origen de datos y mapeándolo a un esquema de búsqueda que permita hacer consultas sobre ese conector. Luego hay ciertos conectores que nos permiten añadir permisos. Por ejemplo, el de SQL Server nos permite añadir un Access Control List, ¿vale? Para que la información tenga un Security Trimming, ¿vale? Este asegurada en función del perfil o del usuario que está accediendo, ¿vale? Y tengamos ahí el ACL, ¿vale? Y luego configuramos cuál es el intervalo de refresco, ¿no? ¿A cuánto tiempo se va a indexar esa información, ¿vale? Una vez que configuramos el conector, ya tenemos todo esto. Le damos unos minutos. Microsoft va, o el Microsoft Share, lo que va a hacer es indexar toda la información. Va a empezar a hacer consultas e indexarla. Luego tenemos que personalizar con el AutosDevox, ¿vale? Sin ningún tipo de desarrollo, cómo se van a realizar las búsquedas contra este nuevo conector, ¿vale? Y fijaros que hay dos pasos muy sencillos, ¿vale? Primero es configurar un vertical, ¿vale? Un vertical es las pestañas que tenemos en el buscador. Por defecto tenemos todo, tenemos sitios, tenemos ficheros, tenemos personas. Bueno, pues ahí podemos, como estáis viendo en la imagen, podemos añadir nuestro ServiceNow, ¿vale? Y crear un nuevo vertical, una nueva pestaña para que se realicen búsquedas contra ServiceNow, ¿vale? Y luego tenemos que definir cuál es el layout. O sea, cómo se va a mostrar la información que va a venir de ese conector, ¿vale? Y para eso, Microsoft lo que ha hecho es basarse en las Adaptive Car, ¿vale? Que es un lenguaje de representación de HTML utilizando JSON, ¿vale? Y con eso, al final, con esa combinación de vertical y ese JSON que define cómo vamos a mostrar la información, vamos a tener nuestra página de resultados para que los usuarios directamente ya puedan empezar a buscar, ¿vale? Bueno, entrando un poquito más en... o intentando resumir lo que hacen los conectores de Microsoft Graph, al final tenemos una capa de ingesta, ¿vale? O sea, Microsoft Share se encarga de ingestar la información por nosotros, ¿vale? De ahí, pues, como estábamos comentando, ¿no? Podemos crear, utilizar los conectores de Microsoft, conectores de Partner o desarrollar nuestro propio conector. Y a partir de ahí, ya tenemos nuestro contenido disponible para hacer nuestras experiencias de búsqueda, ¿vale? La que vimos anteriormente, en la slide anterior, era poder buscar utilizando, pues, el buscador de Microsoft Share que tenemos ya en el portal de Office 365. Pero eso no quita que podamos utilizar la API de Microsoft Graph para poder hacer nuestras propias experiencias. Nuestras propias experiencias de búsqueda, bien usando la interfaz de SharePoint, por ejemplo, o bien haciendo búsqueda desde nuestra propia aplicación. No tiene por qué ser SharePoint, ¿vale? Imaginaros que tenemos una aplicación en la que lo que queremos es integrar las búsquedas del contenido que hemos indexado en Microsoft Share. Bueno, pues, tenemos una API que veremos más adelante que podemos utilizar para hacer esas queries, esas consultas y devolverle el resultado al usuario de una forma muy sencilla, ¿vale? Ya lo vimos y ahora pasaremos a una demo, ¿vale? Donde os enseñaremos cómo utilizar uno de estos conectores para poder empezar a indexar contenido, ¿vale? Y os haremos una demo muy simple con el conector de Enterprise Website, ¿vale? Para que veáis cómo, de una forma muy sencilla, podéis indexar el contenido de vuestra web, de vuestra web corporativa dentro de Microsoft Share y que pueda ser buscable desde cualquier punto que tenéis dentro de Microsoft Share, ¿vale? Pasamos a la demo y os enseñamos, bueno, cómo hacer ese conector. Bien, veamos cómo crear un conector desde los que Microsoft ha implementado desde el portal, desde el propio portal de búsqueda, ¿vale? Y para eso, pues, bueno, abrimos el Admin Center de Office 365, de Microsoft 365 y nos vamos a la administración de búsqueda, ¿vale? Que tenemos aquí el Share and Intelligent, que es donde tenemos, bueno, como administradores la posibilidad de configurar lo que es el Microsoft Share, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es dar de alta un nuevo conector, ¿vale? De todos los conectores que tenemos aquí, bueno, fijaros que ya tenemos varios conectores que están preparados y listos para buscar. Tenéis aquí, pues, el número de elementos que se ha indexado, cuándo fue la última vez que se indexó, el estado de la conexión, o sea, tenéis información a partir de ese conector, ¿no? Y lo que queremos hacer es añadir un nuevo conector. Aquí tenemos los que están implementados por Microsoft. Fijaros que tenemos uno nuevo que es Azure DevOps, ¿vale? Entre los seis que habíamos comentado, con lo que ahora mismo tenemos siete. Y lo que queremos hacer es crear un nuevo Enterprise Website, o sea, un conector para indexar la web de nuestra organización, ¿vale? Entonces esto lo vamos a llamar EncaminaWeb. Le vamos a poner un identificador, ¿vale? Y una descripción. Buscamos en la web de Encamina, por ejemplo, ¿vale? Aceptamos que, bueno, pues que Microsoft va a indexar esta información con todo lo que tenga que ver con la ley de datos. Y aquí le ponemos la URL del sitio que queremos indexar, ¿vale? En este caso es www.encamina.com y elegimos un modelo de autenticación, ¿vale? En este caso, como es una web pública, le vamos a decir que no. Pues fijaros que tenéis autenticación básica o autenticación por OAuth, ¿vale? Le digo que no, que no quiere autenticación y hago un test de la conexión para, bueno, pues que compruebe que al final pues se puede conectar a esta URL con el tipo de autenticación que le hemos provisto. Y a partir de ahí, si la conexión es satisfactoria, vamos al siguiente paso. El siguiente paso nos permite excluir URLs. Imaginaros que no queréis indexar la URL del producto o la URL de los blogs, no sé. Se me ocurre cualquier URL que queráis excluir de lo que es el indexado, ¿vale? Lo siguiente va a revisar nuestra web y va a administrar el esquema, ¿vale? Y fijaros cómo, bueno, pues al final sabe que hay un contenido, una descripción, una serie de palabras clave, un título y una URL, ¿no? Y al final nos hace una propuesta aquí de las propiedades que son buscables, de cuáles podemos utilizar para filtrar y qué valores nos van a devolver en las consultas, ¿no? Y bueno, pues esto me parece una buena propuesta y le vamos a dar a siguiente. Lo siguiente son, pues la parte de permiso. En este caso, como estamos hablando, un conector web, pues no tenemos más que permiso de darle a toda la organización, ¿vale? En este caso no tenemos ACL, no tenemos ese access control list para poder filtrar quién puede ver los elementos del índice, ¿vale? Pero con otros conectores sí que lo tenemos, lo podemos configurar. Luego, ¿cada cuánto se va a hacer un indexado, no? ¿Cada cuánto va a actualizar la información? Bueno, pues yo le voy a decir que cada semana. Le voy a dar a continuar. Me hace una review de toda la conexión, de toda la información que yo acabo de configurar, ¿vale? Dentro del asistente y le doy a finalizar, ¿vale? Bueno, al final esto lo que ha hecho es publicar ya el conector y ahora lo que nos falta es los siguientes pasos que es poder crear el vertical y poder crear el layout para que se pueda utilizar directamente desde Microsoft Share, ¿vale? Como veréis aquí, ahora mismo está en estado publicando, ¿vale? Está publicando porque lo que está haciendo es, pues bueno, validando y está empezando a indexar todo el contenido, ¿vale? Y fijaros cómo cuando termine debería de resultar en algo parecido a esto, ¿vale? Nos da información de cuál es el último rastreo, de cuál es el tamaño del índice, cuántos elementos hay con error, qué propiedades se han añadido, o sea, nos da cierta información que incluso si vamos por aquí podemos ver incluso los errores y trabajar un poquito con ellos por ver si hay algún problema con la conexión, ¿vale? Una vez que terminamos ya y en teoría el índice se encuentra como listo, lo que tenemos que hacer es crearnos en la parte de personalizaciones, crearnos un vertical y crearnos un result type, ¿vale? Primero empecemos por el result type, que es ese layout con el que vamos a visualizar, ¿vale? Entonces le voy a poner aquí, este es el encamina layout, layout, ¿vale? Vamos a siguiente, nos pregunta sobre qué origen de contenido, le voy a decir sobre la web encamina, fijaros como el anterior, como todavía no está listo, no lo podemos seleccionar, ¿vale? Tendríamos que esperar a que termine de hacer un primer indexado. Le podemos añadir reglas porque no quiero filtrar por ciertas propiedades o quiero ya que tenga cierta información, ¿vale? Y luego lo que es el layout, ¿vale? Como os comenté, esto está basado en Adaptive Car, ¿vale? Y lo que tenemos son estas propiedades que están disponibles para poder hacer nuestro layout, ¿vale? Si abrimos el layout designer, nos abre una web con un asistente que nos permite crear ese template, ¿vale? Crear el template con los datos que necesitemos, ¿vale? Fijaros que si yo selecciono, por ejemplo, este template, ¿vale? Que es uno de los más simples, nos sale un asistente donde yo puedo empezar a configurar las properties, ¿vale? Y decirle, bueno, pues el campo title va a salir del title, el url va a salir del url y el resumen va a salir del campo, perdón, descripción, ¿vale? Creo que lo he escrito bien, a ver... Sí, lo he escrito bien, descripción, ¿vale? Con esto lo que le digo es que lo genere y que me copie el JSON al portapapeles, que es el que necesito pegar aquí, ¿vale? Lo que va a pegar es un JSON que es de tipo Adaptive Car con el formato que estábamos viendo anteriormente. Pero aquí podemos inventarnos cualquier tipo de formato, bien con el designer o bien con cualquier herramienta que nos permita crear este JSON de Adaptive Car, ¿vale? Una vez que tenemos ya el JSON, le damos a siguiente, nos saca un resumen y le decimos que me agregue el tipo de resultado, ¿vale? Genial. Ya tenemos el tipo de resultado, el índice pues estará procesando, pero bueno, estamos utilizando uno que ya tenía creado de lo mismo, ¿vale? Y ahora lo que me tengo que generar es la vertical, ¿vale? Para los que no sepáis lo que es una vertical, son estas pestañas que me aparecen aquí a la hora de buscar, ¿vale? Si hago una búsqueda, estas pestañas que aparecen aquí, ¿vale? Son lo que Microsoft llama las verticales, ¿vale? Entonces tenemos que crear una vertical como esta que se llama Encaminar, ¿vale? O que se llame con el nombre que nosotros queramos para que el usuario pueda buscar en ese scope, ¿vale? En ese origen de contenido o en ese conector que hemos dado de alta, ¿vale? Entonces voy a crear un vertical que se llame EncaminaWeb, ¿vale? Con el ContentSource de WebEncamina, ¿vale? O de EncaminaWeb, nos da igual, pero bueno, si seleccionamos el primer ContentSource, acordaros que todavía no le he añadido un DisplayTemplate porque estaba indexando, sino que con lo que le voy a utilizar el que tenía creado previamente, ¿vale? Desde aquí ya podría incluso filtrar esa consulta, ¿vale? Ese vertical que tenga una query predefinida que se le agregará a la que el usuario va a realizar y a partir de aquí añado la vertical y listo, ¿vale? Una vez que está creada, lo que tengo que hacer es habilitarla, ¿vale? Ya la puedo habilitar desde aquí, lo voy a decir a habilitar y si ahora me voy a la web, ¿vale? Por ejemplo esta, y hago una búsqueda, ¿vale? Tendré algo parecido a esto, ¿vale? En la que, bueno, pues tenemos, fijaros como yo le he personalizado la URL del icono, tengo el título con el link, tengo aquí la URL, he puesto aquí la URL y aquí debajo una descripción, ¿vale? Puedo ir, pues bueno, pues puedo buscar por cualquiera de los contenidos que hay dentro de la web de Encamina, ¿vale? Fijaros que de una forma muy sencilla estoy exponiendo esta información a lo que es los usuarios de nuestro intranet, ¿vale? O de lo que es Office 365. Bueno, después de la demo, pues bueno, habéis visto cómo hacer, crear ese conector y cómo crear el vertical y el layout y cómo hacer esas consultas y poder tener disponible vuestra web corporativa dentro de Microsoft Share. Vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que es la API, ¿vale? Que es realmente a lo que veníamos a esta sesión, ¿vale? Primero, tenemos dentro de Microsoft Share dos endpoints, ¿vale? Para esta API. Un endpoint que nos permite indexar contenido, ¿vale? Y es el Indexing API, ¿vale? Donde, pues ahí tenemos una serie de métodos que nos permiten añadir contenido a nuestros conectores, ¿vale? Primero hay que crear un conector, luego veremos cómo podemos crear un conector, pero a partir de aquí, después de crear el conector y el esquema de ese conector, podemos empezar a añadir contenidos a ese índice para que Microsoft prepare, bueno, pues todo lo que necesita preparar dentro de ese índice para que sea buscable la información, ¿vale? Y luego tenemos otra API que nos permite hacer consultas, ¿vale? Y ahí tenéis una API de consulta que está basada en KQL, ¿vale? Está basada en el keyword query language que ya conocemos de SharePoint, ¿vale? Y que a partir de esa sintaxis de búsqueda nos va a permitir realizar consultas contra ese contenido que tenemos indexado, ¿vale? Y aquí, pues bueno, pues una API muy extensa porque no solo nos permite buscar dentro de nuestro contenido indexado, sino de todo el contenido que tenemos en Microsoft Share, ¿vale? Y tenemos una serie de variables como los scope y demás que nos permiten hacer filtros, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues basados en este endpoint que fijaros que todavía está en beta, ¿vale? Con lo que tenéis cuidado de poner esto en producción porque puede recibir cambios de aquí a la salida en producción, ¿vale? Tenemos un scope por entidad, ¿vale? Y hay una serie de entidades que tenemos por defecto. Estos que están aquí a la derecha son los scope que ya vienen por defecto en Microsoft 365, ¿vale? Pero también vamos a poder añadir nuestros propios scope, ¿vale? Y luego tenemos, pues eso, unas entidades de resultados, ¿vale? Que son las graph entities donde tenemos los resultados de las búsquedas y como estaba comentando anteriormente, ¿no? Y luego tenemos para poder filtrar, para poder hacer queries complejos y no solo lanzar una búsqueda, tenemos el lenguaje de KQL para poder hacer esas queries, esas consultas y poder lanzar, pues bueno, pues ciertos filtros complejos ya no solo filtrar por el scope, sino por ejemplo buscar por cercanía de palabras, buscar por sinónimos, buscar por una frase, buscar por un montón de información que bueno, que vamos a poder tener dentro de este buscador, ¿vale? Yo creo que lo ideal es que os haga una demo de cómo funciona este query, ¿vale? Vamos a empezar al revés, vamos a empezar a hablar de la parte de consultas, cómo hacer consultas y luego pasaremos a la parte de indexado, ¿vale? En nuestra segunda demo vamos a ver cómo hacer consultas con la API de Graph a lo que es todo Microsoft Share, ¿vale? Veréis cómo, bueno, pues podéis hacer consultas de cualquiera de los scope o cualquiera de los elementos que hay indexados ahora mismo dentro de Microsoft Share o incluso de vuestros propios elementos que podéis indexar, ¿vale? Si fijáis, si empezamos por la documentación, ¿vale? Para que veáis primero, primero tener en cuenta que está en beta, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues ya hay una serie de advertencias que nos dicen que, bueno, pues que tenemos que tener cuidado porque pueden haber cambios en la versión definitiva, ¿vale? Como los han habido en la beta. Luego tenemos lo que son los casos de uso, ¿no? Podemos, tenemos una serie de tipos de entidades que nos permiten filtrar la búsqueda a un ámbito. Luego podemos paginar, luego podemos tener los resultados más relevantes, podemos seleccionar campos a partir de los fields, podemos utilizar KQL para hacer consulta, tenemos propiedades para ordenar y luego para hacer agregaciones y luego también para buscar en los conectores, ¿vale? Si nos vamos a la parte de scope, fijaros que tenemos scope de mensajería, de chain, eventos, scope de sharepoint para buscar dentro de los documentos, scope de listas para buscar dentro de los elementos de las listas o buscar listas o buscar dentro de los elementos de las listas, scope de búsqueda de sitio y luego los external items, ¿vale? Que son los conectores que podemos dar de alta nosotros personalizados. Luego tenemos la parte de paginado, ¿vale? Desde el from con las propiedades from y side nos permite paginar y la recomendación siempre de Microsoft es que empecemos a que paginemos los resultados. Luego tenemos una opción para traernos solo los elementos más relevantes, ¿vale? Los top results. Podemos filtrar dentro de las properties, ¿vale? Y ahora veremos también un ejemplo de cómo filtrar a las properties. Añadir keyword query language a lo que es las consultas que los que venimos de SharePoint conocemos ya este lenguaje de consulta de buscador. Ordenar, incluso pues hacer refinamiento utilizando agregaciones y demás, ¿vale? Tener en cuenta que al estar en beta también tenemos una serie de limitaciones que ya veremos si nos los quitan a nivel de cuando esto sale a producción, ¿vale? Lo primero es que, pues bueno, pues tenemos que tener claro que vamos a tener que pasar una instancia del share request que a día de hoy, aunque se supone que va a permitir hacer búsquedas en múltiples entidades, a día de hoy no está soportado al 100%, ¿vale? Y que el contensor que estábamos viendo antes que son los orígenes externos, al final solo está aplicable a la entidad de externas, ¿vale? Pero bueno, esto son, pues bueno, limitaciones que tenemos que tener claras en la venta, ¿vale? Fijaros también cómo aparece aquí cambios que han deprecado de versiones anteriores, ¿vale? Fijaros cómo han cambiado nombres en los campos y han cambiado información, ¿vale? Bueno, teniendo claro la documentación, al final lo que tenemos que hacer es un query de nuestros datos, ¿vale? Y hacer un post a este share query, ¿vale? Y vamos a verlo en Postman, ¿vale? Para que veáis un poco. Bueno, yo ya me he autenticado con las credenciales de mi usuario, ¿vale? Porque la API de query no permite autenticación en modo aplicación, ¿vale? Sino que me tengo que autenticar con mis credenciales. Y ya debería de tener un token que si no se ha caducado debería poder permitirme hacer una consulta, ¿vale? Acordaros que os comenté que esto es un post al share query en el endpoint de beta, ¿vale? Pues bueno, en el authorization ya le he pasado el access token y aquí en el body lo que le estoy diciendo es oye, dame de la entity type mess up, o sea, de todo lo que es correo electrónico, hazme un query por esta cortana, ¿vale? Es el query stream, ¿vale? Y si hacemos un send, pues nos devuelve aquí un resultado de las búsquedas, ¿vale? Con, bueno, en este caso me ha devuelto 10 resultados, no hay paginado, ¿vale? Porque yo no he paginado y aquí me está devolviendo toda la información, ¿vale? Que tiene indexadas y que ha devuelto sobre correos electrónicos con la palabra, con la query string cortana, ¿vale? Si nos vamos a... Quiero dar, dame solo los top results, ¿vale? Esto lo que hago es que en el query le digo enable top results, ¿vale? Y hago una consulta que me va a devolver los top results. En este caso solo me devuelve uno, ¿vale? Pero podría devolverte más de un top results, ¿vale? Porque al final, bueno, pues esto es un algoritmo que tiene Microsoft para clasificar la información que está en el top, ¿vale? Luego también tenemos la opción de hacer una búsqueda en el drive item, ¿vale? Lo que es en SharePoint o lo que es en OneDrive, ¿vale? Fijaros aquí, ¿vale? Le digo que el entity type es drive item, ¿vale? El query string voy a partir de la palabra contoso pero fijaros, por ejemplo, cómo puedo lanzar query string en las que, por ejemplo, le digo que el file type sea pdf o el file type sea docx o incluso le puedo decir que me busque contoso solo en esta URL, ¿vale? En este pass, ¿vale? Y al final, pues bueno, si conocéis la sintaxis de consulta de SharePoint, esto es muy similar a la sintaxis, ¿vale? Esto es KQL que nos permite filtrar por los campos. Entonces, si lanzo la consulta, pues bueno, lo mismo, ¿vale? Me devuelve aquí los resultados, el número de resultados. Fijaros que sí que ha filtrado, ha paginado el solo, ¿vale? Porque hay un límite de resultados y tenemos aquí toda la información con la que ha devuelto el índice, ¿vale? Si nos vamos a búsqueda de listas, pues algo muy similar, pero el entity type le digo lista y aquí le digo que me busque asterisco, o sea, que me busque todas las listas, ¿vale? Y me sale aquí un listado con toda la información que tenemos de las listas, ¿vale? Fijaros que me sale la URL, me sale quién la creó, me sale la referencia al padre, que es el site ID, o sea, me sale información relevante para yo luego poder trabajar y acceder a la lista y seguir haciendo consultas, ¿vale? Si hago un share query de list items, ¿vale? Esto al final es un list item, le digo que me devuelva lo de las palabras contoso, lo mismo, me devuelve el summary y luego me devuelve el resource, ¿vale? Con el identificador, la URL, ¿vale? Me devuelve quién lo ha creado, quién fue el último que lo modificó y luego aquí, por ejemplo, tengo el site reference, o sea, tengo un montón de información de lo que son los elementos de la lista, ¿vale? El siguiente es, vamos a hacer una consulta al list item, pero con unas propiedades, quiero que me devuelva el entity type list items, ¿vale? El query string es issue, ¿vale? Pero quiero que me devuelvas estos campos, el id, el name, el content class, el title y el food custom property que posiblemente no exista ninguna de las listas, ¿vale? Si hago la consulta, fijaros como al final me devuelve un conjunto de resultados con propiedades más limitadas y fijaros aquí como me está devolviendo el id y me está devolviendo el name, ¿vale? El content class, el title y el food, pues posiblemente no me lo esté devolviendo en este caso, pero fijaros, por ejemplo, en este sí, ¿vale? Me está devolviendo el content class y el title, ¿vale? Entonces dependiendo de los elementos que aparezcan en el resultado me va a devolver una serie de propiedades u otras, ¿vale? Podemos hacer una búsqueda de sitios, ¿vale? Lo mismo, el entity type site, el query string y lo que me va a devolver es un objeto de tipo sitio, ¿vale? Cuando se creó, si tiene una descripción, cuando se modificó, el nombre y la URL, ¿vale? Si hubiesen más sitios de este tipo, pues posiblemente me aparecerían aquí en los resultados, ¿vale? Pero en este caso solo tengo uno. Y luego, por ejemplo, voy a enseñar también cómo paginar resultados, ¿vale? Lo que voy a hacer es una búsqueda sobre nuestro drive, ¿vale? Sobre nuestro archivo con el query string contoso y le voy a decir directamente que quiero desde la página, desde el elemento cero, ¿vale? Y que me devuelva los 15 primeros, ¿vale? Y cuando hago el send, fijaros cómo me devuelve aquí pues los 15 elementos primeros, ¿vale? De todo lo que es la búsqueda, me devuelve también el rank, ¿vale? De cada uno de los elementos que yo he buscado, ¿vale? Esto es todo lo que os quería enseñar en búsquedas, ¿vale? O sea, tenéis infinidad de métodos, infinidad de posibilidades para hacer consultas y para buscar dentro de todo lo que es el indexado o todo lo que tenéis indexado dentro de Microsoft Share. Bien, después de haber hecho, pues haber hecho una serie de demos alrededor de lo que es la API de Query, ¿vale? Vamos a entrar ahora en detalle en la API de indexado, ¿vale? Para la API de indexado, primero lo que tenemos que hacer es crearnos unos conectores, ¿vale? Crearnos ese conector de búsqueda y a partir de ahí definir cuál es el esquema sobre el que vamos a indexar, ¿vale? El esquema de los datos que vamos a indexar. Y luego, pues como estáis viendo aquí con el C método put que tenemos dentro de ese external connection de la API de graph, vamos a poder añadir elementos a ese índice para que luego estén disponibles ahora de buscar, ¿vale? Son tres métodos muy sencillos, ahora lo veremos en la demo que creo que se ve muchísimo más simple y mejor y a partir de ahí veréis cómo, pues, de una forma muy, muy, muy sencilla poder añadir datos a ese índice, a ese conector que estará disponible para que vuestros usuarios puedan buscar, ¿vale? Así que yo creo que lo ideal es vamos a la demo y os lo enseño. En esta demo vamos a ver cómo crear nuestro propio custom connector, cómo registrar el esquema de búsqueda o el esquema del índice de ese custom connector y luego cómo indexar datos, ¿vale? Y cómo añadir información a ese índice para que luego pueda ser buscado desde, bueno, pues, desde la API o desde lo que es el portal, ¿vale? Bueno, lo primero es vamos a pasar por la documentación como hicimos con la demo anterior para que veáis, pues, bueno, que está en beta, que seguimos trabajando con una API que está en beta y que puede llevar cambios, ¿vale? Que tenéis que tener vuestro Tena en una versión específica de release de Office 365, ¿vale? En la Targeted y que también tenéis que, bueno, leeros cómo conectar ese Tena al Preview Program y que podáis utilizar todo lo que es la funcionalidad de conectores, ¿vale? Para crear un conector, ¿vale? Como os comentaba antes, hay que crear primero esa conexión a ese origen de datos, ¿vale? Crear y registrar el esquema y luego empezar a indexar los datos, ¿vale? Empezar a añadir los datos, ¿vale? Y para eso tenemos, pues, básicamente una serie de métodos que ahora veremos y que nos permiten hacer todo este proceso, ¿vale? Para poder añadir información a nuestro índice. Limitaciones que tenemos a día de hoy, pues, bueno, tenemos un máximo de 10 conexiones por Tenaan, las identidades que podemos utilizar para ser filtrados de las consultas, el ACL, solo se pueden utilizar identidades del directorio activo, ¿vale? De Azure, que pueden ser usuarios o pueden ser grupos, ¿vale? Solo podemos crear cuatro external ítems por segundo, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de cargar los datos. Tenemos un límite a nivel de operaciones concurrentes, tenemos un límite de capacidad, ¿vale? De 700.000 elementos o 70 gigas dentro del índice, el tamaño máximo de un external ítem es de 4 megas, el JSON que le podemos pasar con los datos, de momento no está soportado ordenar, ¿vale? Y el ranking de momento es el best effort, ¿vale? No hay una forma de cambiar el ranking o de configurar el ranking, ¿vale? Pero supongo que estarán trabajando para que en la versión definitiva todo esto lo tengamos, ¿vale? Si nos vamos al postman, ¿vale? Por aquí, bueno, lo primero que tenemos que hacer es obtener un token, ¿vale? Y en este caso es un token de aplicación. No podemos obtener, no podemos utilizar ninguno de estos métodos utilizando token de usuario, ¿vale? Sino que son los app only access token, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos un token, acordaros que esto se obtiene utilizando el client ID y el client secret, ¿vale? Y haciendo un post a esta URL y por ejemplo, tenemos la opción de listar todos los conector, ¿vale? El endpoint es beta y le digo que el external conector, hago un get, ¿vale? Y esto me va a devolver pues todos los conectores que se han creado, ¿vale? Dentro de Microsoft Share, ¿vale? Fijaros que bueno, que aparte de un campo importante que es el identificador, que luego nos permite hacer los consultas y el estado para saber si está ready o no está listo o está indexando o tiene algún algún error, ¿vale? También, ¿qué aplicaciones pueden hacer consultas? ¿Vale? Esto es importante porque quiere decir que utilizando la API este client ID, ¿vale? Que es mi client ID es el que pueda hacer consulta a este a este conector, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, primero hacer un listado para ver, pues bueno, yo entiendo que debería es de validar los identificadores para que nos dé un error y lo que vamos a hacer es crear un nuevo conector, ¿vale? Fijaros como yo lo que tengo es el access token que he pedido al principio, en el header le he tenido que añadir el content type application JSON y aquí a nivel de body lo único que tengo que hacer es pasarle un identificador, un nombre y una descripción, ¿vale? Por ejemplo, yo ya tengo el 3, pues bueno, voy a crearme el identificador 3 con TeamChamp y con esta conexión, ¿vale? Si yo le doy a enviar, lo que está haciendo es pues creándome ese conector, ¿vale? Con esta información que básicamente es un identificador, un nombre y una descripción, ¿vale? Una vez que me lo cree, pues me devuelve un objeto JSON con, bueno, pues la información, ¿vale? ¿Cuál es el estado, ¿vale? ¿Cuál es el nombre y la descripción que yo he pasado y cómo hemos configurado, ¿vale? Que en este caso de forma automática autoriza a la aplicación que está creando el conector a tener acceso a este conector, ¿vale? ¿Vale? Una vez que tenemos el conector creado, lo que tenemos que hacer es crearnos un esquema, ¿vale? Y voy a bajar por aquí, ¿vale? Para que veáis un poco más, ¿vale? El esquema es un índice tal, un JSON, perdón, tal cual está aquí, ¿vale? Que tiene este base type, ¿vale? Siempre es el mismo base type, el external item, ¿vale? Y luego tiene una serie de properties con los campos que vamos a tener dentro de ese índice, ¿vale? Fijaros que yo he dado de alta un user email que es de tipo stream, que es buscable y que lo voy a recibir dentro de lo que es las consultas. Luego me he creado un username de tipo stream que este me permite filtrar, ¿vale? Es curable, tenemos el que me lo devuelve a las consultas, que es buscable y que voy a etiquetarlo, ¿vale? O que voy a asociarlo al campo title que existe ya en el índice, ¿vale? Para que cuando alguien busque por el title también busque dentro de este username. Luego tengo otro campo que es de communication scoring, ¿vale? Que en este caso es un doble, es un número y lo mismo, ¿vale? Es curable, es reiterable y no voy a buscar por un número, ¿vale? En este caso no tiene sentido. Y lo mismo con el collaboration es scoring, ¿vale? Es un doble, es buscable, es curable, lo voy a obtener en los resultados y luego es buscable, ¿vale? Y con esta información y el índice, ¿vale? Y el ID de mi conexión que en este caso es el ID 3, yo hago la consulta, ¿vale? Tener en cuenta que crear el índice es un proceso pesado, ¿vale? Según Microsoft y lo que nos permite es obtener dos tipos de respuestas, la respuesta asíncrona o la respuesta asíncrona, ¿vale? La recomendación siempre es utilizar la response async, ¿vale? Que se lo he puesto aquí en el header, en el prefer, he puesto el response async, pero perfectamente podía haber quitado este header y lo que va a hacer es hacer una respuesta asíncrona. Pero como va a tardar mucho, tener en cuenta que os puede dar algún tipo de timeout, ¿vale? Yo voy a hacerla asíncrona para que veáis que al final, haciendo la respuesta asíncrona, en el header de la respuesta voy a recibir un location, ¿vale? un campo location de cómo ver el estado de la operación de creación del índice, ¿vale? Voy a darle a enviar, ¿vale? Y ahora, bueno, pues ya ha creado de forma asíncrona y me ha devuelto este location, ¿vale? Que me lo voy a llevar a mi get operation, ¿vale? Y utilizando el bidder, ¿vale? El token que tenemos, hago un get de esta operación, ¿vale? Y ahora aquí lo que me va a devolver es que posiblemente el estado de la operación sea in progress, o sea, que está creando todavía el índice, ¿vale? Vamos a darle un tiempo a que me devuelva el resultado y así os lo enseño, ¿vale? A ver, cancelo, vuelvo a enviar, ¿vale? Fijaros, me está diciendo que el TeamSham3, que es el índice que acabo de crear, ¿vale? Y me ha devuelto que el estado ahora mismo está in progress, no tiene ningún tipo de error y está in progress. Si hago la consulta, por ejemplo, del, perdón, aquí no, si hago la consulta de la operación anterior, ¿vale? Le voy a decir que no guarde, ¿vale? Y que me devuelva el get operation anterior, que es sobre el índice 2, ¿vale? De las pruebas que he hecho, fijaros que el estado ya es complete, ¿vale? Ha completado, se ha creado el índice y no tengo ningún tipo de error. Y a partir de aquí ya puedo empezar a crear elementos, ¿vale? ¿Cómo creo un elemento? ¿Cómo meto elementos dentro de un índice? Bueno, pues eso es una operación put, ¿vale? Donde le especifico cuál es el identificador del índice y le añado items, ¿vale? Y aquí, ¿vale? En este valor le tengo que especificar cuál es el identificador del elemento que voy a insertar, ¿vale? Por ejemplo, voy a insertar el identificador ese es Hernández, ¿vale? Tener cuidado porque aquí hay ciertos caracteres que no están soportados al estar en una URL, ¿vale? Y en el body lo que le tengo que pasar es primero el ACL, el access control list, quien puede ver este elemento, ¿vale? Y en este caso le estoy dando un access control list de grupo con este identificador de grupo, le estoy dando permisos, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, podría tener, es un array con lo que podría tener diferentes elementos que puedan ver grupos o usuarios que puedan ver este registro, ¿vale? Le voy a dar las properties, que estas properties son las que hemos creado en el índice, ¿vale? Por ejemplo, el user name, el user email, perdón, en este caso es Hernández, ¿vale? El user name es Sergio Hernández y luego le da un communication store, ¿vale? Un communication score y un collaboration score y luego le paso un valor al contenido, al campo contenido del índice, ¿vale? En este caso, bueno, pues como no tengo otro contenido, le paso el mismo user name como parte del contenido, ¿vale? Una vez que tengo ya esto listo, ¿vale? Fijaros como en el content type, lo único que tengo, en el header, lo único que tengo es un content type de JSON, tengo mi token y hago un enviar, ¿vale? Y esto ya directamente me ha creado ese elemento en el índice, ¿vale? Yo ya tengo elementos que están dentro del índice, incluso si vengo por aquí y hago un items, ¿vale? Me devuelvo un error porque posiblemente falte algún parámetro, ¿vale? Pero bueno, una vez que ya tengo todos los elementos del índice, yo ya puedo empezar a hacer consultas, pero no solo puedo hacer consultas, también puedo, esta no es la página, esta que está aquí, venirme al admin center, ¿vale? Fijaros como aquí en la parte de conectores, ¿vale? Se han agregado todos los conectores que yo he creado, ¿vale? Tengo el team champ 2, tengo el team champ, tengo el team champ 3, ¿vale? Fijaros como tengo el connection state y a partir de aquí yo ya puedo, yo podría crearme perfectamente un vertical, ¿vale? Crearme mi display layout y empezar a mostrar la información que tengo en el índice, ¿vale? Para eso os he creado, bueno, pues he creado un conector que lo he creado previamente, ¿vale? Que se llama parse inventory, ¿vale? Que tiene, pues bueno, una base de datos de inventario de piezas, ¿vale? De piezas de una ferretería, ¿vale? Para este parse inventory me he creado un result types, ¿vale? Que es este que está aquí, appliance parse, ¿vale? Que tiene pues un JSON de visualización, ¿vale? Que ahora veremos, ¿vale? Y aparte también me he creado un vertical que se llama appliance par que me permite buscar, ¿vale? Dentro de ese origen de contenido, ¿vale? De ese conector. Si me voy aquí a la home de office y busco, por ejemplo, por puerta, ¿vale? Fijaros como si me voy aquí a la appliance par me devuelve los resultados que hay en ese conector. Ese conector que yo me he creado externo, ¿vale? Fijaros como, bueno, pues tengo lo que es la información de esas puertas y tengo todo, ¿vale? Si hago un filtrado por bisagra, por ejemplo, pues me devuelve solo dos elementos que son los que tienen ese query stream, ¿vale? Dentro del contenido, ¿vale? Fijaros el layout, pues bueno, parece que tienen columna, estoy viendo el precio, el número de unidades, bueno, información muy relativa a negocio, ¿vale? A este inventario, pero que tengo directamente dentro de mi intranet, ¿vale? Este es el potencial que al final tenéis con estos conectores personalizados, el poder añadir cualquier tipo de información al índice. Tener en cuenta que como estáis viendo aquí, yo tengo un método para hacer un put, ¿vale? Para hacer un create external item, ¿vale? Para poder añadir elementos al índice. Tendría que tener algún tipo de proceso en batch, una función o cualquier tipo de proceso en batch que vaya agregando los datos a ese índice, información nueva o actualizaciones que se produzcan en cada uno de esos elementos, ¿vale? Y que el único endpoint que tenemos que utilizar para esto es el de el put, ¿vale? Este único endpoint, ¿vale? Si yo aquí le mando un identificador nuevo, me lo va a crear. Si el identificador ya existe, lo que va a hacer es me va a hacer un update del registro que tengo en el índice, ¿vale? Simple y sencillo, ¿vale? Muy bien. Habéis visto cómo podemos indexar contenido. También hemos visto cómo consultarlo, Cómo ver que ese contenido realmente se está indexando, ¿no? Y también hemos hablado de qué capacidades tiene la API de consulta. Quedaros con estas slides, que es la que, con una con las que empezamos, ¿vale? En la que, bueno, pues, tenéis una serie de conectores dentro de Graph que os permite extender el contenido que tenéis o que le podéis exponer a vuestros usuarios de búsqueda, ¿vale? Tenéis conectores desarrollados por Microsoft que ahora mismo son seis, pero que irán creciendo, irán apareciendo nuevos conectores desarrollados por Microsoft seguro. Tenéis conectores de partners, ¿vale? Seguro que Jira, seguro que Dropbox, seguro que, bueno, hay un montón de partners que estarán trabajando ya para no quedarse atrás y tener sus propios conectores de búsqueda y que podáis, pues, bueno, extender Microsoft Share con otras aplicaciones cloud o con otro contenido que podáis tener en on-premise. Y luego, lo que hemos visto hace un rato, ¿vale? Tenéis una API muy potente que os permite extender ese buscador, ese índice, añadiendo vuestro propio contenido utilizando la API de Microsoft Graph, creando vuestros propios conectores e indexando vuestro propio contenido, pero también tenéis una API de búsqueda que os permite empezar a hacer aplicaciones basadas en búsqueda, empezar a cambiar o desarrollar webparks para que podáis hacer vuestros propios, vuestras propias búsquedas dentro del contenido, ¿vale? Algo que hacíamos mucho con Microsoft, con SharePoint, ¿vale? Y que lo hacíamos con el buscador de SharePoint que ahora tenemos esta capacidad alrededor de Microsoft Share, ¿vale? No solo contenido que hay en SharePoint, sino de todo Office 365, ¿vale? O de todo Microsoft 365. Y también poder conectar vuestras propias aplicaciones a esta búsqueda, ¿vale? Seguro que tenéis ejemplos en los que tenéis aplicaciones pues de gestión o en los que añadís documentos, seguro que esos documentos se van a, se almacenan en SharePoint. Bueno, pues añadir ese contenido al buscador y que podáis buscar es otra de las capacidades que tenéis dentro de Microsoft Share, dentro de esa API que os permite buscar dentro de ese contenido desde vuestras propias aplicaciones, Os invito a probar la API de, pues bueno, porque empecéis a probar y a indexar vuestro propio contenido, pero sí que algo muy sencillo, muy sencillo que os puede empezar a aportar valor dentro de la organización es utilizar los conectores que ya Microsoft ha desarrollado y por ejemplo, como vimos en la demo, añadir vuestra propia web corporativa dentro del buscador de SharePoint, ¿vale? Esto es lo que va a permitir a un usuario que quiere buscar algún contenido dentro de la organización que ya no solo encuentre el contenido privado, sino que también le aparezcan resultados de la web y que a lo mejor ese contenido que está buscando realmente es un contenido público que tenéis en la web y bueno, pues al final el usuario tiene ahí el enlace para acceder a ese contenido que estaba buscando, ¿vale? Es muy sencillo, es muy simple y os permite empezar a añadir o crear cultura de búsqueda dentro de la organización que creo que es algo que es muy importante y muy relevante para mejorar esas cifras que vimos al principio, ¿no? De ese 20% del tiempo de los empleados que pasan realizando búsquedas de contenido dentro de vuestra organización, ¿vale? Eso es muy importante, hay que reducir ese tiempo, hay que mejorar la experiencia a la hora de buscar, a la hora de encontrar contenido y Microsoft Share es uno de los servicios que tenéis en Office 365 que os va a permitir, pues eso, reducir ese gap que tienen vuestros compañeros a la hora de buscar información, ¿vale? Bueno, terminar agradeciendo de nuevo a los patrocinadores y que cualquier duda, por favor, en mi cuenta de Twitter no tenéis ningún problema y enviarme cualquier consulta, cualquier duda de la sesión o de cualquier otro tema que queráis conversar o que queráis hablar, ¿vale? Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes eventos.